¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video de reacción vamos a reaccionar al fin al nuevo trailer de Sonic. Al nuevo diseño que ya vi la portada y está espectacular. A mí me gusta. Yo no soy fan de Sonic, Sonic ni de Sega. Pero me gusta mucho que se respeten los videojuegos, los dibujos animados originales y todo eso. Cabe destacar que, o sea, cabe recordar que el diseño original era malísimo, o sea, era horrible. A nadie le gustó, ni siquiera a mí. Y es eso que yo no soy fan. Me imagino que los fans de Sega y de Sonic se ofendieron con la aberración que hizo Paramount en su primera versión. Bueno, tuvieron que cancelar el estreno, tuvieron que rediseñar por completo a Sonic y creó bueno. Así que vamos a ver qué tal es el video. Si acaso va a ser el mismo trailer prácticamente, o se va a cambiar. Vamos a ver. Comenzamos. Soy Sonic, una pelotita azul de super energía. Espectacular. Es su planeta. Su mundo. Claro. Luisito comunica a Sonic. Ojalá. ¿Por qué te escondes en mi cochera? Todo el ejército está buscándome. Le hicieron guantes a Sonic. Mado campesino. Voy a darle cinco segundos. Mario Castañeda. Espera, no le hagas daño. Qué buen golpe. Carretera. Qué mierda. Esto no está pasando. No puede ser, detente. Ahora mismo es la pelota más grande del mundo. No, no es un viaje familiar por carretera para divertirnos. No, no es un viaje familiar por carretera para divertirnos. No, no es un viaje familiar por carretera para divertirnos. No, no fue aburrido. Pero la tienda de regalos no. Qué onda. Aquí nadie nos notará. Está lo fuerte detrás del que es el anterior. Permíteme, te enseño. Ok. Entonces, ¿nos vamos? Sí, vámonos. ¿Creen que pueden escapar de mí? Aguante, Mario Castañeda. Sí, tienes seguro, ¿verdad? Estás a punto de morir. Tener a Jim Carrey en una película es prenta de garantía. No, pero gracias por preguntar. Aquí va el boom. Oh. ¿Por qué no estás puerto? No tengo la menor idea. ¿Por qué arriesgas tu vida por ese alienígena tonto? Es mi amigo. ¿A gusto o no? Ok. ¿En la baralla china? Este es mi poder. Esa era una vuelta prohibida, por cierto. Voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres un segundo round contra el azul. Ok. Se supone que eres el mejor amigo de Tom del que no para de hablar. Pues no veo por qué. ¡Ay, pasta! ¡Qué asco! Oh, buenísima, buenísima, buenísima. Quedó mil veces mejor. O sea, yo creo que no hay punto de comparación. Entre este Sonic y el de antes es totalmente mejor y más real al original. Yo creo que los fans ahora sí están en algo satisfecho. Así que vamos a esperar los siguientes trailers que van a salir de acá en adelante. Y nada, hay que esperar que la película esté a la altura y que para los fanáticos sea una verdadera... Sea un verdadero regalo. Como dije, tener a Jim Carrey en la película es prenda de garantía. O sea, alguien va a ir a ver esa película solamente por Jim Carrey y por nadie más. Y bueno, ahora con el nuevo diseño de Sonic, también atrapas más públicos. Es muy bueno. O sea, si hubiese mantenido el otro, nadie ni siquiera se va a atrever a ver. Porque sería un insulto para el personaje Sonic que se hubiese quedado en el diseño anterior. Así que nada, esperamos también los trailers de esta película, los demás trailers para meternos más en la historia. Espero que les haya gustado este video, chicos. Si les gustó este video, denle un pulgar en me gusta, comento y compártelo con algún amigo. Díganme qué tal, si acaso les gustó este trailer o no. Síganme en las redes sociales, en Twitter e Instagram. Y nada, un abrazo fuerte. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.